Sí, sí, sí. ¡Ay! Ay, señora, cuidado, perdón. ¿Juan Carlos? Pero... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú en la calle? Salí a comprar las cosas para hacerte de comer. Ah, bueno. Desgraciado. ¿Embarazaste a otra? No, está gordita nada más. ¡Oye! Ya, hombre, tranquila. No puede ser, Juan Carlos. Y le diste... Le diste un anillo de compromiso con una piedra más grande... Está bonita, ¿verdad? Que le diste a mí. Oye, recoge todas tus cosas y ya vete a hacer la comida de la casa. ¡Andale! Ay, no, Juan Carlos. Esto ya fue demasiado. ¡Esto se acabó! No, 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 no. Mira, estás confundida. ¿En dónde te van a recibir? ¿En el asilo? El único que te quiere soy yo. No, es el único que te va a recibir. ¿En dónde más? Eres un... Ya, 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 ya. Bájale. Recoge tus chivas y vámonos. ¡Ándale, que tengo hambre! ¿Qué esperas? Métete esto en la cabeza. Si sigues así, vas a vivir en la calle, ¿eh? Sentada en este taxi, sentí que mi vida había acabado. Pero estaba equivocada. Mi nombre es Pati y esta es mi historia. Disculpe, ¿está todo bien? Sí. Muchas gracias. Mire, tome. Está limpio. Gracias. ¿Patil? ¿Patil Lupercio? Sí, soy yo, pero... ¿me conocen? Pati, soy Roger, Rogelio del Pozo. Fuimos novios en la secundaria 32. Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Fuiste mi primer amor. Y tú el mío, Pati. Ay, qué vueltas da la vida. Oye, pero, ¿qué hiciste? ¿Te casaste? ¿Tuviste familia? Creo que era tu máximo anhelo, ¿no? Sí, sí, me casé y... Pero... las cosas no están bien. Ay, yo quedé viudo hace tres años. La vida a veces nos golpea y es muy dura, pero... pues hay que echarle ganas. De verdad, lo siento. No te preocupes. Listo, ya llegamos. Pati, de verdad, ánimo. No siempre las cosas son como queremos, pero... podemos salir adelante. Yo trato de ocuparme en mentalidad y en acción todo el tiempo. Gusto en verte. Estás guapísima como siempre. Muchas gracias, hijo. Fue lindo verte. No... No puedo seguir aquí. No quiero seguir aquí. No puedo seguir aquí. No puedo seguir aquí. No puedo seguir aquí. Mamá, ¿estás bien? Dios mío No No, 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 no me puedo ir y abandonar a mis hijos ¿Qué va a hacer? No, no, no puedo hacer eso Sí, hija Todo está bien No puedo, no puedo Hija ¿Todo bien? Sí, mamá, pero te escuché como llorar Pensé que te había pasado algo malo No, mi amor, es la alergia, ya sabes cómo me pongo, pero todo está bien Vamos, ¿me ayudas a hacer la comida? Ya no tardan en llegar tu papá y tu hermano Vamos, está bien, mamá, vamos a ir Mijo, hola papá, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, aunque la verdad es que... ¿Qué pasa, campeón? Pues traigo un lío de faldas Ahora que tengo novia, como que me le hice más atractivo a las mujeres Y la verdad es que no quiero caer ¿Y eso es lo que te preocupa? No, mi hijo, deberías de sentirte afortunado Además, yo no estoy creando un burro Estoy creando un semental Mira, tú ten tu parroquia Pero ten capillitas A la parroquia la tendes todos los días Y a las capillitas no las olvides Hay que estarlas visitando ¿Cómo le hago para eso? ¿Cómo que cómo? Somos hombres, tenemos necesidades Además, las mujeres tienen que saber su lugar y ya Oye, papá ¿A poco sigas engañando a mi mamá? Ojos que no ven, corazón que no siente Vamos a comer, ándale, yo traigo mucha hambre Yo también Sí, es que las cosas están poniendo muy difíciles en la oficina Bueno, una buena idea Oye, ¿ya está la comida? Sí, siéntense, ahorita sirvo Muero de ser ¿Qué no hay, está tu hermano o tiene sed? Sírvele agua Estás en la luna Ándale Perdón, papá, ya voy Ay, tienes que ser mujer Hay que hacer la inversión En la mañana Tuve una junta con los inversores De ahí de la dimensión Sí, claro Este es otro negocio Del que vimos tú y yo la otra vez Fueron por primera vez Y platicamos con ellos Ahora Les propuse todo lo que vamos a hacer Pero Ahora platicamos ¿Qué, chile? Sí Tengo un chiquito para ti Chau Chau ¿Me puedes poner más? Si tienen hambre Pongas una ensalada Porque están muy gordas Mira cómo están las dos ya Les Deben de comer poco ustedes ¿Sabes que la secretaria que me contrataron no salió muy buena? Es como muy ineficiente Entonces, mujer ¿Cómo crees? Pues sí, eficiente, mamá Les tengo una buena noticia ¿Y por eso nos interrumpes? Ay, Joshua Perdón, es que apenas me acordé Habla pues Yo ya sé que ya estoy grande Pero siempre quise estudiar en una ingeniería Y conseguí una beca completa En una gran universidad ¿De verdad, hija? ¡Muchas felicidades! ¡Ey, siéntate! ¿Tú quién te crees? ¿Cómo para estar pensando y tener ideas y andar consiguiendo por ahí becas? ¿Eh? No tienes razón tú de pensar y decir y tomar decisiones Ya se te pagó un curso de uñas Ya, ya Date con eso Ven, ya Papá ¿Qué, qué, qué? Ya Pero papá ¡No! ¿Qué no entiendes? Ya Date por agradecida lo que te dimos Ya Ese curso, ya Pero Juan Carlos Nosotras no somos tontas También podemos estudiar ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿En dónde les dijeron eso? ¿Eh? Esta no ha podido conseguir marido ¿Eh? No sé, es que Bueno, son unas inútiles ustedes Pónganse a comer Que están haciendo enojar a mi papá ¡Órale, que esperen! Cuiditos Se ven más bonitos Ay, hijo, déjala, son mujeres, ya sabes No tenemos que hacer inversión Y con los amigos ya los conocemos de hace tiempo Sí, pero es que tampoco veo a los inversionistas tan contentos ¡Ay! No se puede ser tan torpe, Patricia Perdón, Juan Carlos, lo que pasa es que me tropecé No, no pasa nada ¡Ándale! ¡A limpiar! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ándale! ¡Rápido! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ayúdale! ¿Qué quiere? Buenas tardes Soy Rogelio del Pozo El viejo amigo de tu mamá Hoy la traje a la casa en mi taxi Y creo que olvidó su cartera ¡Patty! Tu cartera la encontré ¿Está todo bien? Gracias por traerla, sí Está todo bien Con permiso A ver, no te preguntaba a ti Le preguntaba a tu mamá ¿Está todo bien? Mi amigo, no se meta en lo que no le importa A ver, sí me importa Patricia es mi amiga desde hace mucho tiempo Y estoy dispuesto a defenderla si algo está mal Ah, sí Oiga, tienes quieta de fiesta ¿Eh? Tu superman, ¿eh? Ay, qué lindos Mira, amigo ¡Lárgase! Si no quiere que llame a la policía ¡Vámonos! Ya, vente, por favor ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ampián! ¡Dárale! ¡Lita, por lo menos! Llámame Si me necesitas Roger Estoy muy agradecida por la oportunidad He pasado años tomando mis cursos en línea Pero estoy segura que con su apoyo Voy a lograr grandes cosas Por supuesto, Yosuani Nos han impactado tus investigaciones Ya queremos que formes parte de nuestro alumnado A ver, tírate Hola, ¿qué tal? Oigan, creo que se están equivocando En el personal Me dije, es una inútil No es una buena para nada Como toda mujer Nada más sabe trapear Barrer A lo mejor hacer de comer Pero hasta ahí Ese recurso No lo desperdicien Mejor dénselo a un hombre Que tenga futuro Que lo sepa aprovechar ¿Vale? ¿Disculpe? Sí, 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 sí Yosuani Sabe de sus limitaciones con mujeres Sabe que su cerebro no da más Que hasta ahí ya llegó Bueno, a menos que quiera ir Para conseguir marido Pero de ahí afuera Nada más ¿Eh? Papá Sí, sí, sí Papá, no lo asisto Sí, ya, ya Denle la beca a alguien más Gracias Cuídense Fija Entiéndeme Entiéndeme ¿Cómo te digo? No vas a servir para más ¿Qué te puedo decir? Si eres para tener hijos A lo mejor Un marido Tal vez Pero ya, hasta ahí Ya, bate de santo Ven, métete por acá Mándale Mándale Mujer, ya me voy Voy con la otra A dar la vuelta, ¿eh? Ah, por cierto Ya le quité esa idea ridícula A tu hija De querer estudiar, ¿eh? Ya hablé con los cuates Esos de la universidad también ¿Qué hiciste? ¿Qué, Juan Carlos? Lo que tenía que hacer Lo que tenía que hacer Tienen que entender Cuál es su lugar De ustedes en esta casa Ay, por favor Ustedes dos Sin nosotras Serían unos inútiles Otio Otio Ya No tienes a nadie A nadie Ya Tranquila No voy a venir a dormir, ¿eh? Y limpias bien Al rato vengo Mañana nos vemos Si acaso ¡Ah! Llámame Si me necesitas ¿Roger? Hola Sí, a la orden Hola Soy Pati Lupercio ¿Pati? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Necesitaba hablar con alguien Claro, Pati Lo que necesites ¿Puedes venir por mí A las cuatro de la tarde? Voy en camino Hija Ya voy A ayudarte con los quehaceres Mamá No, no, no Quiero que arregles tus cosas Nos vamos ¿Qué? ¿A dónde? No Nos vamos para siempre De esta casa No voy a permitir Que tu padre Trunque tus sueños Ya lo ha hecho Con el mío Y no voy a permitir Que eche a perder tu vida Tú sabes Cuánto he aguantado Creo Que el amor Que le tengo O más bien Que le tuve Nunca fueron suficientes Porque solo recibimos maltratos ¿Pero qué vamos a hacer mamá? ¿Dónde vamos a ir? No te preocupes Así tenga que vender chicles en la calle Pero voy a ayudarte Y voy a hacer todo lo posible Porque cumplas tus sueños No solamente eres eso También eres mi amiga Mi confidente Y somos mujeres A mucha honra Y vamos a poder Con eso y más Ya lo verás Muchas gracias por venir Roger Todo va a estar bien Puede Déjame ayudarte Gracias ¿A dónde creen que van? ¿Eh? Esto se acabó Juan Carlos Ya no vamos a permitir Tus malos tratos Nos vamos de aquí Están locas Están loquitas ¿A dónde van a llegar sin mí? Ni a la esquina Por años Permitimos tus malos tratos Y también permití Que no le dieras el valor A mi hija Pero ya desperté Fíjate Y nos vamos de aquí Y quédate con la otra A ver si ella te aguanta De mí no te vas a cuidar De mí no te vas a cuidar Suelta Papá Basta Ey Gustavo Hace para ella Ella nada más pegando Les atienden Hombre Suéltame Ojalá Te pudras en el infierno Que no Que no Que no te has dado cuenta Que eres el peor padre del mundo Muchísimos años viví engañado Porque me hacía sentir superior a los demás Pero la realidad Es que no vales nada Y por eso Y eres a todo mundo ¿Sabes qué? Me voy con ellos Espero que no te volvamos a ver en la vida No hijo No se vayan Hijo no te vayan Patricia Vámonos Vámonos mamá Entiende hombre Voy a cambiar A la otra la voy a olvidar Tú eres la única Pati Estás recibiendo Lo que sembraste Adiós Voy a hablar con la otra La voy a dejar Pati Por favor Patricia Todo va a cambiar Te lo juro Todo va a cambiar Hijos Hablen con su madre Por favor Hija Entiendan hombre Habla con ella Pati Todo cambia Todo cambia Pati Pati Voy a cambiar Repete Párate Pati Pati Por favor Miles de mujeres Vivimos día Tras día En maltratos Olvidando que somos Valiosas Pero no importa Cómo Siempre Podremos salir adelante No permitas que alguien Detenga tus sueños La vida no acaba Siempre podremos sanar Y quizás Volver a amar Te gusta el contenido De esta es mi historia Mira estos otros videos Suscríbete Y activa la campanita Para más contenido diario ¡Gracias!